Bueno, ya está con nosotros Santiago Frachina, economista, profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda y muchísimos temas para hablar con Santiago. Buenas noches. ¿Cómo te va, Julián? Bueno, gracias por estar con nosotros. Recién conversábamos, mientras estaba el informe, vos me decías, hay varias cuestiones que hay que analizar. Hoy el dólar recuperó parte de lo que había perdido en las últimas dos semanas. Está atado, obviamente, a la cuestión de la negociación con el Fondo Monetario, pero digo, ¿por qué el dólar empezó a subir a partir del día de hoy cuando venía relativamente tranquilo? Bueno, eso que vos decías, también que hablábamos ahí, mientras pasaba en el informe, el tema de los plazos fijos que vencen después de las PASO, entonces supuestamente eso generó cierta incertidumbre y también debe estar también... Diveró pesos, digamos, en el mercado. Exactamente. Y también hoy estaba la negociación y el informe del Fondo Monetario Internacional, así que eso... ¿Eso hizo ruido, te parece? Habrá generado algún ruido. Pero me parece que está claro el rol que está cumpliendo el Fondo Monetario Internacional, un rol muy fuerte en financiar la campaña de este gobierno. Me parece que ya está escandaloso lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, inclusive violando todos los estatutos del FMI. Tenemos presente que el Fondo Monetario Internacional tuvo dos planes estructurales, en América Latina y en la Argentina en particular, fuertes. El primero fue en la década del 80, que fue los planes de ajuste estructural, que lo terminó aplicando Alfonsín con su ruil, y que terminaron la crisis hiperinflacionaria del 89, en ese momento la peor crisis de nuestra historia. Y que nos llevaron a un círculo vicioso que ahora se está replicando, que es ajuste, caída de la actividad económica, caída de la recaudación, entonces que te reclamaba el FMI, más ajuste para cerrar el déficit fiscal. Eso te llevó en el 88 a desfoltear la deuda y en el 89 a la crisis hiperinflacionaria. ¿Cuál fue el diagnóstico del FMI? Que con el ajuste no alcanzaba, y entonces había que agregarle políticas de transformaciones estructurales. Y eso fue el famoso consenso de Washington, que implicaba además del ajuste, agregar privatizaciones, desregulación de los mercados, apertura comercial, trato igualitario a las inversiones extranjeras con respecto a la inversión nacional. Y eso se aplicó en la década del 90, principalmente Menem, pero también de la Rúa. Y cómo terminó el segundo gran programa en América Latina, en la Argentina en particular, en la crisis del 2001, y de vuelta a desfolteando la deuda. Con lo cual, los dos programas más importantes que aplicó en la Argentina, al FMI, terminaron en las dos peores crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 89 y la crisis del 2001. Con lo cual, digo, el FMI ya ha fracasado rotundamente en la Argentina. Y vuelve a cometer los mismos errores. ¿Estamos camino a un nuevo fracaso? Ya está el fracaso, porque digo, la actividad económica se está desplomando, el FMI siempre infla los números de las proyecciones, y después cuando vuelve a renegociar y volvemos a tener un acuerdo, baja todos esos números, porque obviamente el FMI no puede quedar mal en el tema de las proyecciones, pero siempre infla los números para decir que el programa del FMI y del gobierno van a ser un éxito, y después, como obviamente la realidad le demuestra que es un fracaso, terminan tirando los números para abajo. Pero claramente, vos lo explicabas muy bien también, el famoso superávit primario que dice el gobierno que lo vende, tiene que ver también con las privatizaciones de centrales térmicas. A ver si podemos ver, porque tenemos ahí la información vinculada a cómo el gobierno logró en el semestre tener un poquito de superávit, significa que se quedó con recursos entre los ingresos y los egresos, los gastos en general, pero haciendo uso de los dólares, ahí tienen ustedes, ¿no? Estos son los recursos en junio que utilizó por afuera de los tradicionales. La venta de una central térmica en Senada Barragán, la venta de otra central térmica a Brigadier López, la concesión a Guadalchañar, que es un bloque, una formación de vaca muerta, la única que tenía el Estado Neuquino, y después una transferencia del FGS. Bueno, así logró llegar al superávit. Me decía Santiago... Bueno, pero fíjate, logra el superávit primario a partir de privatizaciones y de empezar a quemar el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, con lo cual demuestra el fracaso, ni siquiera el déficit primario puede cumplir el gobierno con la receta del Fondo Monetario Internacional, pero además sigue ajustando, sigue profundizando la recesión económica y sigue haciendo crecer la desocupación, con lo cual sigue destruyendo capacidad productiva. No le va a servir ni siquiera a los bonistas que tienen que cobrar la deuda. Sí, pido perdón al director que yo estaba mirando una placa que está de fondo, a ver si la podemos compartir. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque esto también es central. A ver, se vende una central térmica, en este caso Ensenada, tiene dos compradores, YPFLuz y Pampa Energía de Marcelo Midlin. Ustedes van a empezar a ver que el nombre de Marcelo Midlin, de Pampa Energía, también el nombre de Nicolás Caputo, se repite en el sector, porque ya son jugadores muy importantes de ese sector. Es decir, han venido comprando activos, activos del Estado durante los últimos años, y hoy cuando se hace una licitación, son dos números puestos, ¿no? Es decir, o es uno o es otro. Bueno, en este caso se vendió por 229 millones. Esta es una, ahora vamos a ver la otra. Esta es central térmica Ensenada, y ahí está la central térmica Brigadier López, la operación por 165 millones, fue comprada por un consorcio, del cual forma parte Nicolás Caputo. Pero fíjate, y además, me imagino que Bonadio va a citar al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Y armaron una causa con el dólar futuro, y ahora que dice el Fondo Monetario Internacional, armaron una causa, el dólar futuro, contra el gobierno anterior, este gobierno, el fondo, digo, para decir que era operaciones contra el Estado argentino, el dólar futuro, y ahora que le dice el Fondo Monetario Internacional, le autoriza 3.600 millones de dólares poder hacerlo en operaciones dólar futuro. Ahora, el fondo da el permiso para todo, absolutamente, digamos, porque se le pidió, había un determinado límite para llevar a cabo el contrato de dólar futuro, y se lo triplicó directamente a la Argentina, acabamos de dar como información... Por eso lo que estamos diciendo es que está jugando, es escandaloso lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional en medio de una elección presidencial, donde los argentinos tenemos que elegir, es una elección clave, porque tenemos que elegir dos modelos económicos en pugna, y el Fondo Monetario Internacional está jugando muy fuerte para sostener y para tratar de que Mauricio Macri, a costa de qué, a costa de que estamos rifando las reservas del Banco Central, que son los préstamos del Fondo Monetario Internacional, ya nos van a bajar el 90% del préstamo del FMI, se lo va a bajar a este gobierno, después van a venir los vencimientos, la pregunta es dónde van a aparecer los dólares para pagarles, no sólo al FMI, sino a los bonistas privados, que este gobierno también se sobreendeudó en los primeros dos años, y el otro costo de mantener esta paz cambiaria son las tasas de interés cercanas al 60%. Bueno, eso te iba a preguntar, hay una paz cambiaria, hay una especie de veranito, ¿se puede extender esto? ¿El gobierno va a ser exitoso, que se me entienda bien, exitoso en el sentido de que propone algo que a todas luces es relativamente irreal, es decir, que debajo está generando una erosión muy fuerte de la economía? Bueno, el FMI le está dando toda la libertad y herramienta para hacerlo, pero el costo, repito, a futuro es altísimo, tanto en el corto como en el mediano plazo, tanto cuando se le acabe los dólares del FMI, bueno, ¿cómo va a sostener ese tipo de cambio? Lo cual uno prevé que se va a volver a una mera devaluación cuando no consiga los dólares del FMI. Yo preveo que lo va a tratar de estirar lo máximo posible para que pasen las elecciones. Y el otro punto importante es la tasa de interés 60%, que es la tasa de interés más alta del mundo en términos nominales, con lo cual te genera, eso es, la contracara, eso es el 10.1% de desocupación de los trabajadores argentinos, volviendo a tasa de desempleo dos dígitos como en la década del 90, y el tema de la profundización, de la desindustrialización de la economía argentina, que ya no solo las pequeñas y medianas empresas están teniendo problemas, sino todos los días nos damos cuenta que las grandes empresas también están teniendo dificultades económicas en este modelo económico. Entonces, una paz cambiaria, ficticia, financiada con deuda del FMI, a un costo de que después no vamos a tener los dólares para pagar la deuda que ellos mismos generaron, y además destruyendo la economía real y generando tasa de desempleo de dos dígitos, que lo está pagando tanto la clase trabajadora como la pequeña y mediana empresa que viven del mercado interno. Muy preocupante, realmente. Santiago Franchina, muchísimas gracias. Gracias a vos, Julio, muy amable.